D'accord con, ¿tú me llenís qué? ¿Lenís? ¿Lenís qué? ¿Lenís? Ok, ¿puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Lenís? ¿Lenís? Está peor, ¿eh? ¿Lenís que tal once? ¡Aplí, ¿ala cuando ya ven? ¿Lenís, ya? No, 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 si, ¡há! Déjame ver conmigo. ¿Qué? ¡Lenís! Díame ver conmigo. ¡Lenís! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.